Música 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 ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Pas de pastis? ¿Pas de pastis? Es lógico que he dejado de pastis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tú vas a la fête forêt? ¿A Luna Park? Sí. ¿Tú también? 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 ¡Gracias! 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 C'est uno de estos 2 ¡Eh bien, mi chéri! Bien, impecable. Tape de la balançoire C'est faut de la balançoire là, c'est des trucs hauts. Des trucs hauts ? Huts, ouais ! Оnz succeeds ! Bah, oui, ça fait... rrrr No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.